La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Únimos Bueno, y hoy además tenemos la particularidad de que podemos decir que hay una serie de lanzamientos De relanzamientos por una parte, pero el lanzamiento de productos bastante nuevo Vamos a contarnos, hay una línea de fresco que se llama 3B, ¿cómo me vas a explicar qué significan las 3B y qué son esos sabores nuevos que están presentando Cofuesa? Yo creo que como decís, como decís, a veces en épocas difíciles también hay que saber adaptarse a la situación donde se puede crear, compartir nuevos emprendimientos con nuevas empresas, con nuevos emprendimientos, asociarse con nuevos emprendimientos que faciliten un poco a las pequeñas y medianas industrias como nosotros fortalecerse, crecer, tener una gama de producción más importante, Acceder a nuevos diseños de envase por ejemplo, en este caso nosotros fusionamos un poco con una sopladora que nos permite tener el envase a menor costo, donde también a partir de hoy estamos utilizando una máquina que permite gasificar mucho mejor el envase que nosotros estamos produciendo, y me refiero a refresco U, a partir de hoy ya hemos mejorado un poco más la capacidad de producción en cuanto a la gasificación y demás. Y bueno, y esto de 3B es una firma que ya está establecida en Uruguay hace más de 20 años, y bueno, es un amigo que un poco asociamos la firma, porque es muy conocida en Montedeo, en Rivera, y donde nosotros diseñamos una formulación nueva de limón, o sea que no es lima sino es limón, porque nosotros lima-limón tenemos en refresco U, y bueno, optamos por hacer un sabor limón, diferenciado de eso. Nosotros hacemos pomelo, una fórmula nuestra también de la gente de Cofuesa, y una naranja, una naranja cridolla, también formulación de Cofuesa. Hoy por hoy estamos trayendo por un periodo de un mes más o menos guaraná y cola de Rivera, pero con la firme comisión de que dentro de un mes vamos a estar produciéndolo a nosotros. Lo van a estar produciendo ustedes también. La calidad del agua es importante, juega un rol muy importante en lo que se refiere a la producción, a la calidad del producto, por la sal y los minerales, pero yo creo que esto es una bebida que sale a competir en un nicho de mercado muy específico. No por eso es malo, sino que hoy hay que adaptarse a la situación, y bueno, tenemos refresco U, que es muy buena calidad por un lado, y tenemos otro nicho de mercado, una bebida muy económica, a base de esencias y con azúcar y sucralosa. ¿Cuáles son los tres, no sé si son tres, los sabores en esta línea de 3B? ¿Y guaraná, limón y cuál más? No, hay cinco sabores que hicimos en el ensamiento. Nosotros los tres producimos nosotros, y próximamente los otros dos productos los vamos a estar produciendo nosotros. 3B quiere decir, económicamente quiere decir, bueno, bonito y barato, que es un poco parafaseando la marca, y bueno, la idea es eso, hacer algún producto agradable, al paladar, ni entre agua saborizada y ni entre jugo, como hacemos refresco U, pero un término medio allí para poder hacer ese nicho de mercado, que a veces también quiere algún agua un poco saborizada o más liviana, digamos, refresco. Digámosle concretamente a la gente que este es un refresco que va a poder acceder a un precio más accesible que los tradicionales refrescos. ¿Verdad? O sea que es un precio muy competitivo, para que la gente lo pueda disfrutar en familia. Muy competitivo y pueda disfrutar en familia, un refresco con un agua mineral, sí carece de pulpa, en el caso de refresco U, que es una calidad muy especial, porque tiene pulpa, tiene concentrado de fruta, entonces está, hay un 100% de azúcar, en este caso no tiene concentrado, si bien es una vida artificial, pero digo, está rica al paladar, es un agua sumamente refrescante, digamos, porque tiene muy pocos aditivos y bueno, entonces estamos entre lo que es un agua saborizada y un refresco. Yo sé, Osiris, porque bueno, lo hemos hablado varias veces, que permanentemente estás intentando mejorar los productos de cofuesa, ¿no? En el caso de los sabores esos tradicionales, como bueno, la mandarina que nosotros tenemos ahora acá, del pomelo, de la naranja, ¿qué cosas nuevas están haciendo para seguir mejorando esos que son los caballitos de batalla? Sí, indudablemente, por eso cuando yo nombraba de que a veces hay que fusionarse con empresas o con otras que trabajan en el rubro, que trabajamos nosotros, estamos tratando de mejorar el tema de llenado, de gasificación, o hacer una producción bastante mayor, estamos prestos a conseguir una máquina de mayor volumen de capacidad de producción para poder justamente en la época de verano, poder cumplir con la gama de productos que tenemos, que es muy amplia, nosotros no se olviden que tenemos refresco U, tiene pomelo cero, tiene mandarina, pomelo, tiene una variedad de productos que a veces en temporada hace de que los tiempos sean muy ajustados, muy ajustados los tiempos y bueno, entonces a veces ahí estamos buscando tratar de mejorar la capacidad de producción, en producción, capacidad y en calidad. Ustedes también tienen y han entrado en otros mercados del país, ¿cómo están las cosas en el sur, por ejemplo, en Montevideo? Sí, nosotros, es muy competitivo el tema de la distribución, indudablemente, allí tenemos multinacionales que juegan y después están muy fuertes, nosotros estamos allí en Montevideo, la verdad que hemos crecido bastante, estamos posicionados bastante fuerte en Montevideo, estamos en Paisandú y bueno, y siempre tratando de posicionarnos en otros lugares, que a veces se nos hace difícil por el tema de transporte, a veces hay lugares que el transporte encarece mucho y bueno, hace que no sea competitivo llegar a esos mercados, ¿no? Pero como decía, me parece que es una nueva apuesta que hacemos los compañeros, hay un grupo humano, una de las cosas más importantes que tiene Cofuesa es el grupo humano en sí, todos sus cooperativistas, sus trabajadores, allí tenemos vendedores en la calle que la verdad se han puesto la camiseta, quienes trabajan en la distribuidora, que en definitiva es parte importante, digamos, medular, tan importante como la producción, poder llegar a vender y llegar a todos los comercios, allí con frío, con calor, no es fácil estar en la distribución, ¿no? El día a día, pero bueno, la verdad que hay un equipo muy importante, muy interesante de trabajo, ¿no? ¿Ustedes sienten que la sociedad salteña los ha apoyado masivamente con incorporar este producto? Yo creo que tenemos una deuda grande con la gente, con la sociedad salteña, y cuando digo deuda, digo nosotros la expectativa que teníamos de hacer cosas, lo hemos logrado en diferente tamaño y estamos apostando a hacer diferente tamaño, porque creemos que estamos en deuda porque nos ha dado mucho al consumir, abriendo su puerta, nos ha dado la posibilidad de justamente generar mano de obra y creemos que podemos redoblar esfuerzo y podemos crear más fuente de trabajo y mejores condiciones de trabajo. Nosotros estamos apostando a agregar una nueva línea de sabores, y esto me refiero a algo que lo teníamos siempre allí presente, es un agua mineralizada o con sabores muy específicos, esto es simplemente un paso más que dimos, pero digo sí, la gente estamos allí esperando para darle a la sociedad nuevas alternativas de sabores, para que pueda degustar aquellos sabores impensados de repente, como hay en otros mercados, ¿no? Muy importante. ¿Podemos decir entonces que Cofuesa está firme y va a caminar? Yo creo que sí, que está firme, estamos mirando lejos, potenciarnos en el tiempo y brindar la mejor calidad de producción, mejor calidad de producto y día a día renovarnos, ya sea en calidad, en diferentes tamaños, porque también así estamos en el debe allí con los niños, en alguna oportunidad hagamos refresco chico de 2.50 que iba para la escuela, bueno, estamos ya para tomar revuelta ese camino, para que los niños puedan degustar allí también ese sabor, digamos, en la justa medida. La merienda saludable, como le dicen ahora. La merienda saludable en su momento. Como se le dice ahora en la escuela. Bueno, Siris, muchas gracias, el deseo de, bueno, de muy buena fortuna, como han sido tus anteriores gestiones, y que Cofuesa se siga posicionando al firme así entre los consumidores. Sí, yo la verdad que agradecido de que nos den este espacio a la gente de Cofuesa y bueno, la verdad que también digo que seguimos luchando, seguimos dando batalla para poder posicionarnos en el mercado y bueno, no vamos a dejar de trabajar en esto. Muchas gracias por habernos dado esta posibilidad. Y recordarle a la gente que la misma distribuidora, Cofuesa, también distribuye los 3B. 3B. Entonces, bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato está allí en ese sello. 8 de octubre. Sí, sí, 8 de octubre, pero con la firme posibilidad de cambiarnos a un nuevo lugar, y por allí vamos a dejar, indudablemente, si retomamos otro lugar, va a dejar allí la nómina donde va a tener que dirigirse, más al centro capaz. ¿Algún lugar más grande? Mucho más grande. Seguramente. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, después de la pausa, como les anunciamos, vamos a hablar de cultura, de tradición, de poesía, de identidad. Ya volvemos. La palabra. Cuando pensás en seguridad, pensás en Alarma CELCE. Años de experiencia, avalados por el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad y responsabilidad de su casa o empresa. Circuito cerrado de cámaras, viendo en directo desde donde esté. Alarma CELCE. Rincón 49. Teléfono 29398. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera. Y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23704. El manantial, pura y cristalina, sabores de salto para la región. Tomamos U, es nuestro agua desde el manantial. Lo mejor descubrirás. U, tomamos U. Ventus, viajes y turismo. Una forma de estar en línea directa con los mejores lugares del planeta. Ventus, viajes y turismo. La de Karina, Giovanna e Irene. Ponte en contacto hoy mismo y asegura tu lugar. Porque la experiencia hace la diferencia. Rincón 49. Teléfono 473-37092. Bostor, si busca seriedad. Bostor, le da seguridad. Bostor, es vigilancia, tranquilidad, seriedad y lealtad. Bostor, piensa en seguridad. Bostor, le da tranquilidad. Bostor, cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. Bostor, le da seguridad. Atención. Carpintería Allers incorporó exclusivo sistema de diseño 3D para la fabricación de muebles contemporáneos a medida. Cocinas, dormitorios, oficinas. Visítenos. Bostor, 20 de sofrendo. Bostor, 9ню, ya continú見os. Bostor, 25 de carencia,omatoga, NHS. TOTAL, 24 de de justinidad. Bostor, 20 de humidity. Adiestramiento canino Canaán, de Francisco Moreira. Todas las razas son enseñadas para que tu familia las disfrute. Además te brindamos baños, cortes de pelo, guardería y atención veterinaria. En Óptica Granja, contamos con lo último en tecnología óptica. Una rápida y perfecta confección de tus anteojos recetados. Con armazones de marcas destacadas a nivel mundial. Y cristales con tallado digital. Para que veas y te vean muy bien. Óptica Granja, Uruguay 696, teléfono 4732-7756 o www.opticagrantean.com Mes del impermeabilizante en la esquina. Plata Tech, 20 más 4, 300% de elasticidad, 1.690 pesos. Sicafil Elástico, 20 más 4, 400% de elasticidad, 2.090 pesos. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina. Promoción válida, contado, efectivo hasta Agostar Stock. El siguiente espacio en El Factor Humano es una presentación exclusiva de Boston, Seguridad y Vigilancia. Bueno, como me dicen algunos de ustedes, televidentes, si son las 20 y 19 para demostrar que estamos en vivo. Jorge Piñataro, profesor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Oh, gracias a ustedes, a las órdenes. Bueno, el asunto es así. Yo leí hace unas cuantas semanas ya, tú escribís, tenés una sección de cultura donde escribís regularmente, en el Diario del Pueblo, en el Diario Amigo de esta casa también, y leo por allí que, repitiendo algo que ya habías dicho otras veces ese vez, veo que decís, en junio los salteños tenemos que nombrar o declarar algo así como el mes de Marosa y Giorgio. Me quedó, me quedó porque digo, la pucha, los dos son de junio, los dos son de la misma fecha, y tienen una importancia trascendente, y digo, bueno, aunque de repente no lo hayamos tomado como asociada, por lo menos que la televisión sirva para homenajear a nuestros artistas. Así que, primero, felicitaciones por la idea. Y segundo, ¿por qué son importantes en nuestra construcción cultural, Víctor Lima y Marosa? Gracias por, no por invitarme a mí, gracias por hacer estos espacios que son tan importantes. Nosotros hace ya un buen tiempo venimos diciendo en el diario, en sucesivas notas, junio debería reconocerse, por lo menos entre los salteños, como el mes de Marosa y Víctor Lima. Es una ocurrencia poética, es decir, una ocurrencia periodística, es una ocurrencia periodística. De tanto uno decir que los dos nacieron un 16 de junio, de tanto uno identificar el mes de junio como el nacimiento de Víctor Lima y de Marosa, bueno, llega un momento que uno dice, ¿y si junio lo incorporamos en nuestra esencia como salteño y decimos, ¿es el mes de Marosa y Víctor Lima o por qué no? Como te repito, es una ocurrencia periodística, pero lo importante es tener siempre presente a gente que, como lo decías en algún momento, hacen a la identidad de salto. Sí. Víctor Lima y Marosa y Giorgio, yo estoy convencido que trascienden, traspasan lo que es salto. Son autores de primer nivel en la literatura nacional. En el caso de Marosa, las sucesivas publicaciones que está teniendo o que está ameritando la obra de ella en el mundo y en diferentes idiomas, nos hace pensar además que sobrepasa la literatura nacional. Yo te voy a invitar a que, tenemos dos bloques para conversar, a que vamos a respetar el orden cronológico o el orden de aparición. Bien. Porque primero apareció Víctor Lima. Claro. Y recién comentábamos contigo de que en realidad tenemos nuestra urbanidad, y no solo en la zona de la ciudad, ahora que lo pienso, también en las zonas rurales, tenemos muchas cosas que se llaman Víctor Lima. Muchas. Tenemos muchas. Tenemos calles, tenemos barrios, tenemos escenarios. Monumentos. Tenemos monumentos, tenemos plazoletas. Una cooperativa artística. Tenemos cooperativas que llevan el nombre de Víctor, ¿no? ¿Quién fue Víctor Lima? Qué interesante eso de analizar por qué tantas cosas se llaman Víctor Lima, ¿no? Porque es curioso analizar que una sociedad que le dio la espalda a Víctor Lima y que él cuando se va en un momento de salto dice que no quiere volver nunca más. Y es más, hace una canción diciéndole a Diosa Salto. Sí. Que mucha gente no la lee en esos términos. Sí, pero tiene algo de eso también. Es una canción que le dice a Diosa Salto. Pero además él lo dice en una nota que no quiere volver nunca más. Entonces es curioso que una sociedad que le dé la espalda y que cuando él hace el último retorno a Salto en el año 67, dos años antes de la muerte, la sociedad no supo qué hacer con él porque él pedía a gritos que lo ayudaran y la sociedad no pudo ayudarlo, quizás. Bueno, es curioso que esa misma sociedad, una vez muerto Víctor Lima, haga todo lo posible y lo imposible porque todo se llame Víctor Lima. Y porque esté en todos lados. Y porque esté en todos lados. Entonces hay algo como de sentimiento de culpa, ¿no? Un mega culpa ahí. Sí, hay algo como un sentimiento de culpa de decir, bueno, con este hombre con el que no pudimos hacer nada lo vamos a valorizar o a revalorizar después. Y Víctor Lima fue un salteño que nació... Mirá las coincidencias de la literatura, ¿no? Víctor Lima nace en una casa que está enfrente de la casa donde nace Horacio Quiroga. Víctor Lima nace en Calle Uruguay, la altura del 800, en una casa que ya no está, no se conserva. Ahí nace Víctor Lima. Y bueno, un niño que a los cuatro años ya se va a vivir a distintas localidades del interior del departamento porque el papá trabajaba como escribiente de la policía, entonces tenía diferentes destinos en distintos lugares. Ahí estamos viendo, mientras tú hablabas, algunas de las muy pocas fotos... Después vamos a hablar de eso. Sí. Algunas de las muy pocas fotos que de verdad se consiguen, se tienen acceso, Víctor. Me quedo con que tenía que ir por las zonas rurales porque el papá trabajaba con la policía. Sí, sí, sí. Distintos lugares de la zona rural con su papá, que era Francisco Lima Onetti, primo de Juan Carlos Onetti, el escritor. Bueno, pobre Víctor, estaba rodeado, ¿no? Sí, estaba rodeado. Incluso Víctor Lima vivió un tiempito en Buenos Aires en la casa de los Onetti de Juan Carlos. Y ahí adquirió también mucho apego a la lectura, que eso poca gente lo sabe. Porque Víctor Lima... Conocemos el autor de canciones. Ahí está. Pero Víctor Lima fue un gran lector de literatura universal. Hay un Víctor Lima que nosotros muchas veces sin ni siquiera saber tarareamos en canciones. En un cancionero del folclore uruguayo, que tuvo un impulso muy fuerte en los 60. Claro. En los 70 hasta la dictadura, después vino el receso obligado, pero que renació fuertemente en los 60. Ese Víctor Lima es el más conocido. Ahora, ¿hay otro Víctor Lima que escribiera otras cosas que no fueran canciones? Sí, claro. Hay un Víctor Lima con un montón de otras cosas escritas. Que no son canciones, que no son textos que él los pensó para ser cantados. Él no los pensó para la guitarra, los pensó para el libro, aunque nunca lo concretó. En parte porque fue una vida muy desordenada la de él. Pero él tiene, por ejemplo, una colección de sonetos. El soneto es la composición poética quizás más difícil de lograr. Son versos de 11 sílabas, una rima perfecta. Que tiene que ser perfecta. Cuatro estrofas, las dos primeras de cuatro versos, las otras dos de tres. Es perfecto. Él tiene un libro que se llama Tierra Infinita, que no tiene un soneto. Tiene decenas de sonetos enganchados en su temática. Y Víctor Lima, el mismo que escribía esas cancioncitas, muy buenas sí, pero que son de una sencillez al lado de esto. Y esto es mucho más elaborado y complejo. Por supuesto, mucho más profundo. Una obra, como por ejemplo, un poema extenso que le dedica a Federico García Lorca, que poco se conoce. Una obra que se titula Magia de la Voz, que Víctor Lima la fechó en la cárcel departamental de Paisandú, 1955. ¿Qué estaba haciendo? Estaba preso. No hay muchos detalles de por qué. Está el registro de que ingresó, que no se sabe mucho, porque estuvo cinco años ahí. Y es una obra conmovedora, pero no está dedicada al canto. Un canto a Artigas, que es una poesía, digamos, culta, por decirlo de alguna manera, que no es como sus canciones. ¿Qué pasa? Las canciones tienen la manija de la música. Y si vos tuviste de repente la suerte o el mérito de que hiciste unas canciones y te las agarraron dos monstruos como Pepe Guerra y Braulio López, los olivinareños, y la difundieron por todo el país, eso te eclipsa o te tapa quizás lo otro que vos puedas escribir, que fue en parte lo que pasó con Víctor Lima. Pero me parece que eso es quizás la explicación que tiene que ver con las ventas. Pero me parece que la otra que dijiste, que fuera una persona que quizás no haya sido todo lo prolija. Claro. Y tener ese hábito permanente de conservar, por ejemplo, sus obras. Y de algún momento tener algún amigo de auditorio y decirle, che, ¿esto qué te parece? Claro. Yo creo que principalmente la explicación va por ahí. ¿Cómo era la... Imaginás vos que fue la personalidad de Víctor Lima? Bueno, hay... Uno ha leído testimonios de gente que lo conoció. Hay en algunos casos como visiones medio encontradas. Hay gente que dice que era un hombre sumamente alegre, sumamente risueño, chistoso. Y hay gente que dice que era una persona muy callada, muy introvertida y muy seria. Pero yo creo que son contradictorias las versiones porque es gente que lo conoció en distintos momentos de la vida. Víctor Lima, cuando hace el último retorno a Salto, dos años antes de morir, estaba en una depresión tremenda. Entonces era el tipo callado, introvertido. Ahora, quizás el que conoció al Víctor Lima de 33... Él estuvo muchos años... Claro. Audicias de los limarcos. Y claro, quizás el que conoció al Víctor Lima de 33, con esa euforia de la música popular y del folclore creciendo, que era Víctor Lima y Rubén Lena eran los autores de las canciones en Uruguay. Seguramente su personalidad era otra. El primero que cantó una canción de Víctor Lima, que grabó una canción de Víctor Lima, fue un 33-sino, Rubén Díaz Castillo. Fue el primero. Después lo cantaron otros. Los olimareños lo llevaron a la fama. ¿Qué tema? Para hablar también el de los olimareños. Dice un médico psiquiatra y está escrito que a Víctor Lima se le agudiza la depresión que lo lleva a la muerte cuando los olimareños le prometen visitarlo a un salto y no viene en asalto y no lo visitan. Y no lo visitan. Es todo un tema ese. Hay quienes dicen que lo usaron a Víctor Lima, no solo los olimareños. ¿Y él de alguna manera podía vivir de las regalías que dejaban sus letras? No, de ninguna manera. No, no. Porque uno por lo que ha leído por ahí da la sensación que siempre anduvo viviendo desprestado, como se decían en campaña. Yo te voy a contar una anécdota. Víctor Lima vive un tiempo en la casa de Carlos Ardaiz, del Boch Ardaiz. Carlos Ardaiz le da para vivir en un tiempo allí en su casa. Y había, dice, una barrita de tres. Carlos Ardaiz, Víctor Lima y Fausto Carcabelos, periodista de Ario Pueblo. Que eran muy amigos, que compartían boliches, que salían de noche. Dice Carlos Ardaiz en un testimonio, nunca nos explicamos de qué vivía Víctor Lima. Sus necesidades económicas eran brutales. Él andaba con lo puesto y no tenía nada más. Claro, dicen que hubo un momento donde también él andaba por los boliches y todo el mundo le ofrecía algo porque era Víctor Lima. Y más cuando volvió de 33. Más cuando volvió siendo el autor de las canciones de los olimareños. Víctor Lima en Montevideo, porque anduvo por todo el país, ¿no? 33, Rocha, Paisandú, Montevideo, vivió en dos lados. Yo soy producto del camino, dice él, ¿no? En Montevideo, Víctor Lima pasó largas temporadas donde iba a comer al Hospital Vilar de Bo. No tenía otro sustento porque él fue tratado en el Hospital Vilar de Bo. Después iba a comer y lo recibían. Y acá en Salto también, durante mucho tiempo, dormía y comía en el hospital. Si nosotros, con un poco de curiosidad, quisiéramos asomarnos a esa obra no cancionera, a la obra poética de Víctor Lima, ¿es fácil conseguir los poemas? Bueno, habría que recurrir a un libro, que lo tenemos para mostrarlo. Habría que recurrir a un libro. A ver si la cámara lo puede tomar. Yonan hace magia. Que es el libro con guitarra y sin guitarra, tomo número 18 de la colección Escritores Salteños. Este se publicó en el año 2009 y contiene aquí todo lo que encontró el profesor Leonardo Garet. ¿Todos los poemas que encontró? Lo que encontró. Lo que encontró. Que no se conocía. Ahí está. Tengo entendido que Leonardo Garet encontró más cosas después de esto. Y seguramente alguna otra persona también las tenga, algo más. Pero básicamente está acá lo que no se conoce de Víctor Lima. Es decir, lo que queda fuera de las canciones de Víctor Lima está acá. Está Magia de la Voz, que te digo la fechada en la cárcel de Paisandú. Está el canto a Artigas, está la cantata a Federico García Lorca. ¿Por qué a Federico García Lorca? Porque Víctor Lima leía muchísimo a García Lorca, a Miguel Hernández, a Antonio Machado. Y los españoles eran, ¿no? Es una pata necesaria. Cuando uno lee la parte desconocida de la poesía de Víctor Lima, uno entiende, ahí está la influencia de los españoles, ¿no? En sus canciones. Ahí está la influencia de esos poetas. Vallejo, Neruda. Me queda muy claro el panorama. Y seguramente, bueno, las futuras generaciones, que se sientan sobre los hombros de gigantes. Nosotros no somos los gigantes, pero en algún momento los hubo. Las futuras generaciones quizás tengan como una tarea descubrir a ese otro Víctor Lima, ¿no? Sí. Hay una tarea que está por hacerse, me parece, siempre, que es la de los críticos literarios. Que tienen que agarrar a Víctor Lima y estudiar a Víctor Lima. El Víctor Lima, no de las canciones, el otro. El de la poesía, menos. Recién ahí, cuando lo estudien, creo que lo van a poner en el sitial que él se merece en la literatura uruguaya. Porque hoy en día, Víctor Lima no figura en ninguna antología de poesía uruguaya. No. En ningún diccionario de la poesía uruguaya figura a Víctor Lima. No aparece. ¿Por qué? Porque se lo toma como el autor de canciones. Autor de canciones. Salvo en un libro, que es el año 2012, creo que, que hizo el profesor Luis Bravo en Montevideo, que se llama Voz y Palabra, que ahí sí le dedica alguna página a la poesía de Víctor Lima. Es un libro, estamos hablando de 2012. Bastante recién. 2012. Estamos hablando de un Víctor Lima poco conocido hasta para los eruditos. Sí, claro. Que lo debieran conocer. Bueno, deuda pendiente. Deuda pendiente. Para alguien que parece que dejó bastante. Y conocer la vida también de él, que es muy interesante, ¿no? Nosotros vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? De las canciones que yo conozco de Víctor Lima, no sé ni siquiera si conozco todas, hay una letra en particular que a mí siempre me impacta mucho, que es la del dinero. Uh-huh. Y haciendo alusión a lo que tú decías de cómo vivía, en una parte dice, el dinero solo sirve para no vivir del aire. Exacto. El dinero. Vamos a una pausa y después hablamos de la señora Marosa de Giorgio. Ya volvemos. Este espacio en el Factor Humano fue una presentación exclusiva de Boston. Seguridad y vigilancia. Cuando pensás en seguridad, pensás en Alarma Celse. Años de experiencia. Avalados por el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad y responsabilidad de su casa o empresa. circuito cerrado de cámaras, viendo en directo desde donde esté. Alarma Celse. Rincón 49. Teléfono 29398. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23704. Hola. Hola. ¡Gracias por ver! 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 Bueno, como decía ahí, las fotos de estudio se las hizo Marcelo Catani. No hace tantos años. No hace tanto. Marosa creó un lenguaje además lleno de un erotismo femenino exultante, ¿no? Vos me preguntabas hoy qué importancia tiene la obra de Marosa. Yo te decía, el lenguaje, cómo lo maneja. Pero no alcanza con manejar el lenguaje. Porque manejar el lenguaje es cómo se dice algo. El tema es qué se dice también. Y de qué se habla. Y de qué se habla. Y la poesía tiene que conjugar las dos cosas. El qué y el cómo. Y la obra de Marosa es una obra que es un mundo en sí mismo. Es un mundo paralelo a este que vivimos nosotros. Ella también vivió en su propio mundo, ¿no? Es un mundo autosuficiente. Con sus propios seres. Con sus propias reglas. Con su propio entorno. Las chakras. Cuando digo sus propios seres, sus seres fantásticos. Gladiolos que caminan. Mujeres con alas. Mujeres con pétalos. Es decir, elementos reales. Porque es real una mujer. Real un gladiolo. Real un árbol. Pero lo que hace Marosa es transmutarlo, digamos, en posibilidades fantásticas. Es una obra fantástica. Cabría estudiar. Hay estudios, por supuesto. Pero cabría seguir estudiando y qué nombre le damos. Hay quienes hablan de realismo mágico, realismo fantástico. ¿No? Realismo fantástico podría ser un concepto que encaje. Pero fíjate que si es difícil encajarlo en algún concepto de la teoría literaria, es porque la originalidad de Marosa es mucha. Rompió todos esos esquemas, ¿no? Marosa estuvo vinculada a Salto porque era salteña, pero además vivió mucho en Salto, ¿verdad? Sí, claro. Marosa... La mayor parte de su vida. Sí, sí. Marosa nace en el 32 y ella se radica en Montevideo en el 78. Cuando consigue un tan ansiado traslado de la Intendencia de Salto a la de Montevideo porque ella estuvo trabajando en la parte de registro civil de la Intendencia. Y siempre luchaba por un traslado a la Intendencia de Montevideo. Lo consigue en el 78. Y de allí sigue viniendo esporádicamente, ¿no? Sigue viniendo esporádicamente. Viviendo en Montevideo, haciendo una vida como la que hacía acá, de cafés. Mucho frecuentar cafés. Y hacer recitales poéticos en la mayor cantidad de lugares que te imagines. Anduvo en muchas partes del mundo haciendo recitales. Sí, también. También. Viajó mucho. Viajó mucho por diversos países de América, también fuera. El segundo libro de Marosa, el segundo libro de ella, era muy joven, lo publican en Venezuela. Fíjate... Antes que acá? Sí. Se publica en Venezuela. No quiero mezclar las cosas, pero fíjate qué diferencia con Víctor Lima. Marosa ya estaba teniendo un reconocimiento en libros, en otras partes fuera del Uruguay. Porque también la vida de Marosa fue un poco más organizada, quizás en eso, ¿no? Mucho más metódica en su creación también, ¿no? Quizás. Sí, quizás. Tuvieron muchas cosas en común, igual. Yo te comentaba fuera de cámaras. A mí me parece que no es casualidad que ni Víctor Lima ni Marosa se hayan querido nunca casar. Que no los hayan agarrado. Pero no es casualidad. Porque los dos se casaron con la poesía. Porque la poesía eso le da. Y la poesía en la vida de ellos ocupó el primer lugar en prioridades. Eso es embromado, ¿no? Y sí. Porque implica una... Es difícil. Sobrellevarlo. Una renuncia importante. Exacto. A favor de la poesía. Significa también el ser de repente rechazado socialmente. Y el que te condene de repente a la sociedad como diferente, como distinto. ¿Hubo algo de eso también con Marosa? Sí, claro. Sí, sí. Marosa durante muchos años en Salto era vista como la rara. Ella lo dice en una nota... No me acuerdo exactamente ahora quién es el periodista y tengo miedo de decir un nombre que no sea, pero ella dice en una nota muy extensa que se publica en un diario en Montevideo. En Salto me decían la rara. En Salto era la mujer que se vestía extravagante, que usaba el color del pelo extravagante. ¿Sabés cuál es el peligro, Ernesto, con estos poetas? Que se transforman en clásicos. ¿Sabés por qué? Porque a los clásicos, de los clásicos, todos hablan, pero casi nadie los lee. Y el peligro de Marosa, por ejemplo, es que todos hablemos del color del pelo, de la ropa, del café... De que se pintaba la ceja de Rosa. Exacto, y no la leamos. Bueno, y para romper un poco con eso... A ver, a un... Alguien que quiere comenzar a leer Marosa, ¿a vos qué recomendarías? ¿Por dónde podemos empezar? Marosa... Marosa se puede empezar por cualquiera de sus libros. ¿Por qué? Porque todos los libros de Marosa conforman una especie de obra única, que no se da en todos los poetas. Es decir, hay quienes han criticado a Marosa diciendo que ella se repite de un libro a otro. Y estamos los que decimos que en realidad no se repite, sino que lo que hace Marosa es profundizarse en los diferentes libros. Ella profundiza ese mundo del que hablábamos hoy. Pero a ese mundo se entra por cualquiera de sus libros. Desde el primero, que es Poemas, simplemente Poemas, un libro muy humilde, chiquito, casi casero, hasta el último que se publicó después de Fallecida Amarosa, que es el que tengo por acá, que es Pasajes de un memorial al abuelo toscano Eugenio Medicis, allí lo toma la cámara, que también se publica en la misma colección de escritores salteños con el número 11 de la colección. Eso es lo último de Marosa, un libro que ella dejó inédito. Por cualquiera se entra. La obra de Marosa, ¿qué es? Es un montón de fragmentos. Ella a veces los numera, a veces no. A veces le pasa una línea entre uno y otro. Un montón de fragmentos, como una escritura fragmentada, justamente. Yo diría que es toda una obra. ¿En esas tantísimas horas de café escribía Marosa? Seguramente sí. Además de conversar. Sí, sí, conversaba, leía y seguramente escribía también, sí. Seguramente escribía. Escribió siempre. Hasta cuando, al final de sus días, algunos problemas motrices le impedían una buena caligrafía, escribía igual. Por eso siempre escribía. A raíz de preparar un poco este programa, he visto que además hay muchos libros sobre la obra de Marosa. Claro. Eso me llamó un poco la atención, porque sinceramente no pensaba, pero hay muchos críticos y mucha gente de otras partes que ha escrito sobre la obra de Marosa. Bueno, hace un rato en el bloque anterior hablábamos de que lo que falta es que la crítica se ocupe de Víctor Lima. Bueno, de Marosa se están ocupando y mucho. Se están ocupando y mucho en el Uruguay y fuera del Uruguay. Y quizás más fuera del Uruguay que dentro. Marosa fallece en 2004. Hace 12 años. Exacto. 17 de agosto de 2004. En el 2006 ya aparece este libro, que a ver si la cámara lo puede tomar, que es un libro de Leonardo Gareth, que se llama El milagro incesante. Vida y obra de Marosa de Giorgio. Es un libro grande. Es un libro... Ahí está. Es un libro de... Y sí, casi 400 páginas. Estudiando la vida y la obra de Marosa de Giorgio. Pero después han aparecido otros. Por ejemplo, este. Mundo, tiempos y escritura en la poesía de Marosa de Giorgio, de Eber Benítez Pesolano, un crítico y poeta también de Montevideo. Es decir, que la poesía de Marosa de Giorgio está permanentemente despertando el interés de los estudiosos. Yo encontré referencias que hay traducciones a las principales lenguas, hay traducciones al inglés, hay traducciones al italiano, hay traducciones al portugués, hay traducciones al francés. Y hasta por ahí llegué yo. No sé si no habrá alguna otra lengua. Seguramente sí. Seguramente sí. Pero en esas lenguas que nombraste son muchas las traducciones. Y mucha la gente que llega a Salto, por ejemplo, de universidades de algunos países muy lejanos, preguntando por la chacra de Marosa, que está ubicada en la avenida Apolón de Mirbeck y San Martín. Preguntando por la sala Marosa, que está ubicada en Casa Quiroga, en Viera y Maciel, donde están las pertenencias de ellas. Es muchísima la gente que llega interesada en eso. Y por suerte de ella hay bastante material. No solo de su obra, sino sobre su obra. Exacto. Y si uno busca en internet va a encontrar muchas cosas. Bueno, de hecho, en Salto hay una asociación, Marosa y Giorgio, que tiene además su página web. Supongo que está... Hace un tiempo que no entro en esa página, pero supongo que está disponible. Todavía es una página donde uno se encuentra con la obra de ella y con los estudios sobre la obra de ella. Con imágenes, fotografías, etc. ¿Sabés lo que falta en Salto? Que creo que nos falta mucho. Una calle con el nombre de ella. Digo creo que nos falta mucho porque ya hay un proyecto presentado. Hay un proyecto. Hay un proyecto presentado. Como también hay un proyecto presentado en Montevideo. ¿En qué zona? ¿Sabés en qué zona? ¿Acá en Salto? Sí. ¿Sabés en qué zona? Una idea que se maneja sería en la zona sur, cercana a Costanera Sur. Si no es la calle Industria, es una... Una de esas. Sí. También para la gente que está interesada, sobre todo para los chiquilines jóvenes, les digo que en el señor YouTube, donde está todo, la pueden ver, Marosa. Sí. Hay subidas algunas filmaciones de sus presentaciones poéticas. Claro. Y hay algunas grabaciones de época, además muy interesantes, de ella narrando su propia poesía. ¿Sabés lo que pasa? Que es muy difícil leer la poesía de Marosa. Leer en voz alta la poesía de Marosa. Eso quiero decir. Porque uno se acuerda de cómo la leía ella. Y ella la leía teatralizando. Exacto. Ella tenía un tono de voz especial. Para leer su poesía se hacía más especial y teatralizaba lo que decía. Y ese es un punto a favor de Marosa. Porque a mí me ha pasado como simple consumidor, como lector, de que hay autores que vuelven muy aburrida su obra cuando ellos la leen. Exacto. Sin embargo, Marosa tenía un encanto para decir sus cosas. Y eso te atrapa. Bueno, no te olvides que ella tuvo formación en teatro, además, ¿no? Ella estudió teatro. ¿Cuántos amores habrá tenido Marosa? Bueno, un tema complejo, ¿no? Yo te puedo decir que hay un solo libro de Marosa dedicado a un amor. Es un libro que dice en su primera página, Poemas de amor a Mario. ¿Quién es Mario? Sí, bueno, Mario está ahí. No es tan relevante, pero estuvo. No, por supuesto. Pero estuvo. Yo sé quién es, pero no corresponde decirlo. No, no, por supuesto. Eso se dice. Poemas de amor a Mario, sí. Y bueno, el amor de Marosa fue la poesía. ¿Sos docente en secundaria? ¿Enseñamos a Marosa y a Víctor Lima en liceos? Lamentablemente no. No enseñamos. Deberíamos enseñarlo porque siempre hay lugar para enseñarlo si uno quiere. Si el docente quiere, no hay excusa de que el programa no lo cita. Por ejemplo, en sexto año Marosa aparece como autor complementario. Como autor complementario quiere decir que además de los que te exigen trabajar, podés optar por los textos. Sí o no. No es obligatorio. No es obligatorio. Pero podés optar. Y más siendo salteño, qué mejor oportunidad. Si no lo incluyera ni siquiera como complementario, vos podés en tu plan decir trabajo Marosa y Giorgio por tal motivo y quién te va a decir que no. Y, por ejemplo, en cuarto año hay un punto, es que es literatura española el de cuarto, pero hay un punto que es literatura uruguaya. Y te da una lista enorme de autores uruguayos. O sea que ahí tenés excusa. Ahí tenés excusa para trabajar. A cualquiera de los dos, eh. A Marosa o a Víctor Lima. Pero en tercer año, vos trabajás, por ejemplo, Martín Fierro y trabajás lo que es poesía gaucha, poesía gauchesca, lo que es la relación de la poesía con el canto. ¿Qué mejor que trabajar Víctor Lima ahí? Por ejemplo. ¿Qué mejor que cuando comentás el comienzo de Martín Fierro, aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela, qué mejor que relacionarlo con aquella canción, aquí me pongo a cantar sin salirme de la huella, mi canto sin ser estrella. ¿Te acuerdas de Víctor Lima? Sí, sí, claro. Oportunidades hay. Bueno, tenemos que invitar a los profes de secundaria entonces, ¿no? Exacto. Tenemos varios mensajes, yo agradezco mucho porque la cultura es importante. Voy a leer un mensaje que nos llegó hoy, porque tiene relación con algo que decías, dice, le agradezco mucho a Elizabeth, dice, buenas noches, mi padre fue enfermero y se hizo amigo de Víctor Lima en esa etapa de depresión, y siempre decía que a él le dolió que no lo hayan ido a visitar los olimareños. Ese recuerdo me quedó para siempre, dice Elizabeth, que tiene 54 años. La gente está atenta y la memoria popular recuerda a sus autores por diversos lados. Por supuesto. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Se nos fue volando. Y bueno, me parece que a nuestra manera cumplimos en junio. Sí, es cierto. De recordar a los dos grandes. Es cierto. Muchas gracias, eh. No, muchas gracias por estar, Jorge. Bueno, saben que tenemos repeticiones sábado, domingo, lunes, que está el canal en YouTube, redes sociales y todo lo demás. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy, tanto como lo disfrute yo. Que pasen bien. Chao. Frecuencia 509. Teléfono 29398. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en Medicina Natural y Etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861, teléfono 23704. 704. 704. 704. A nivel mundial. Y cristales con tallado digital. Para que veas y te vean muy bien. Óptica Grandjean. Uruguay 696. Teléfono 4732-7756. O www.opticagrangean.com. Ventus, viajes y turismo. Una forma de estar en línea directa con los mejores lugares del planeta. Ventus, viajes y turismo. La de Karina, Giovanna e Irene. Ponte en contacto hoy mismo y asegura tu lugar. Porque la experiencia hace la diferencia. Rincón 49. Teléfono 473-37092. Mes del impermeabilizante en la esquina. Plata Tech, 20 más 4. 300% de elasticidad, 1.690 pesos. Sicafil Elástico, 20 más 4. 400% de elasticidad, 2.090 pesos. Los mejores productos y precios siempre son de la esquina. Promoción válida, contado, efectivo hasta Agostar Stock. En el mes de mamá, tu mejor opción es Flor y Plano. Tu florería. Porque tenemos hermosos arreglos florales, plantas, variedad en líneos, rosas, cerveras. Pero además tenemos delicados souvenirs y finos peluches para que hagas ese regalo tan especial. No te olvides, este domingo 15 de mayo es el Día de Mamá. Como siempre, en Calle Rivera, casi 33. Bostor, si busca seriedad, Bostor, le da seguridad. Bostor, es vigilancia, tranquilidad, seriedad y lealtad. Bostor, piensa en seguridad. Bostor, le da tranquilidad. Bostor, cuida sus sueños, cuida su casa, su familia y su hogar. El manantial, pura y cristalina, sabores de salto para la región. Tomamos U, es nuestro agua desde el manantial. Lo mejor descubrirás U, tomamos U. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!